¡Suscríbete al canal! ¡Ir hacia esa torre! ¡Arric! ¡Hay algo justo ahí! ¡Hoy estado esperando por ti! ¡Espera! ¡Vaya menuda forma de aparcar! Mayra y yo nos separamos aquí. El hombre bueno me llevó con él. ¿Dos Wesker? ¡Natalia! ¡Natalia! ¡Vamos! 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 ¡Alex! ¡Vamos! 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 ¡Alex! ¡Alex Wesker! ¡No puede ser la misma mujer! ¿Dónde está Moira? ¿Qué has hecho con ella? La he enterrado con los demás bajo una montaña de miedo y desesperación. ¡La has... matado! ¡La has... matado! ¡La has... matado! ¡Y aún queda una aquí! ¡Vamos! ¡El hombre, improve me! ¡ temabaования, no todavía hay sino en cam Musik! ¡Nerve, no todavía hay! ¡S ändernse! ¡Qué viejo, 미 a la mañana a alimentación! ¡Yания! ¡Oh! Demandadadadadadadadada ¡Arry! ¡Por allí! Te mataré más tarde ¡Vamos! ¡No te pares! ¿Puedes andar? ¡No te pares! Era Alex Wexker Es la responsable del experimento de hace seis meses La llamaban la autoridad Me ha quitado a Moira Y ahora nunca podré... ¿Y todo para qué mierda? Lo siento No pasa nada Ella dijo que resucitaría ¿Resucitar cómo? ¿Con el virus? ¿Para qué necesitaba a mi pequeña? ¡No tiene sentido! Lo siento No puedo Recordar nada más Cielo, lo siento Es problema mío, no tuyo Tranquila Barry ¿Estás bien? Sí, yo... Estaba acordándome de los paseos como este que solía dar con Moira y Polly ¿Erais una familia feliz? Lo intentamos Moira y yo nos peleábamos mucho Incluso cuando se hizo mayor ¿Era porque decía palabrotas? No... No... Solo las decía para enfadarme Soy yo el que no lo hizo bien Fui un desastre como padre Polly y ella estaban jugando en casa Me olvidé de guardar mi arma Y Moira dice... Polly tuvo un accidente ¿Fue culpa de Moira? No... Fue culpa mía Pero... Le grité y... Creo que nunca llegué a decirle que la culpa no fue de ella Polly sobrevivió, gracias a Dios Pero Moira y yo no Empezamos a distanciarnos Creo que todavía te quiere Gracias por decir eso Bueno, todo esto da igual Al final no he podido salvarla Pero voy a salvarte a ti Te prometo que voy a sacarte de esta isla Ya lo sé Gracias, Barry Vale, ya puedo andar De acuerdo, compañera ¡Abajo! 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 ¡Bien! No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Hay algo ahí. Ten cuidado. No, no. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Se está cerca! ¡Ahí! ¡Espara! ¡Gracias! 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 ¿Está? Sí, déjalo estar Pobre hombre Ha muerto solo ¡Gracias! ¡Gracias! Esto es de Moira. Mamá, Oli, soy yo. Creo que me ha llegado la hora. Solo quería deciros que os quiero. Y a Barry. Papá. Siento haber sido tan mala hija. No. No ha sido mala hija. Barry. Estoy bien. Vamos. Voy a reventar esta isla por lo que le ha hecho a mi hija. Gracias. иейOW. Gracias. 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 ¡Sin salida! Creo que podemos abrir la compuerta desde arriba. Hay algo ahí. Ten cuidado. ¡Bicho raro! ¡Marry! ¡Un agujero! ¡Natalia! ¿Puedes abrir la compuerta desde ese lado? ¡Vale! ¡Espera! ¡Suscríbete al canal! ¡Buen trabajo! ¡A tal de sillas, Nick! ¡Buen trabajo! Hay algo ahí. Ten cuidado. ¡Buen trabajo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡A ver! No, no, no. No, no. Hay algo ahí. Ten cuidado. Natalia, la compuerta. ¡La tengo! No, no. Natalia, mira a ver si puedes averir esto. ¡La tengo! 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 ¡Avacala! ¡Bad! ¡Bad!